Oye, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo de nuevo. Oye, no se activa esto, mira. Yo estoy a pensar que de verdad que alguien bloquea estas cosas, se meten a hackear. A ver, ahora sí puedo, vamos a ver. A ver, Chuchito, va Chucho del Chucho y hacemos una p***. Cómo está la libre picadillo aquí en Cuba, a ver. Carlos Julio sigue viendo el video, te estoy agregando Chucho, ¿eh? Carlitos Hunder, Chucho del Chucho está conectado ahora mismo junto a mí, ¿ya está feliz? ¿Cómo estás, Chucho? Broder, hay tres gentes que a mí me ha sido difícil hablar con ella. Julio Iglesias, Neymar y tú, broder. Para mí es un honor, para mí es un honor, tremendo honor. Déjame hacerte una pregunta, porque yo llevo mucho tiempo fuera de Cuba y yo me daba cuenta que yo estaba hablando mucha m*** de Cuba porque no conozco, ¿me entiendes? ¿Qué tiempo llevo fuera de Cuba? Yo como 22 años, pero qué bueno que tú eres un chamaco que eres joven, broder, y que estás hablando desde Cuba, eso yo lo admiro muchísimo, porque muy poca gente lo hace, sinceramente. Yo te quiero, y después de terminar la pregunta te quiero hacer otra, te quiero hacer otra. Ok, déjame hacerte una pregunta, tú trabajas, ¿no? No, tengo 17 años según la constitución, todavía tengo edad laboral, pero mientras esté en continuidad de estudio no puedo trabajar. Estoy estudiando contabilidad y trabajo, hago prácticas en la Contraloría General Provincial de las Tunas. ¿Quién es la jefa de la Contraloría de la República? La jefa, la jefasa, Gladys Bejerano, mi jefa, Portela. Es de San Cristóbal, de mi zona. Ven acá, me acerté, rápido. ¿Quién es el presidente de Cuba hoy? Miguel Díaz-Canel, ¿no es verdad? Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, exactamente así se llama. Sí, pero mira, malo, no sabemos el no. No, porque hay personas que hablan. No, pero espérale, ¿y el vicepresidente cómo se llama? El vicepresidente de los consejos de Estado y del ministro de mi zona. Ahora mismo te digo el nombre, espérate. Ah, no, tienes que buscarlo. Mira, espérate, espérate. Mesa, mesa. Mesa, espérate, pipo, mira. No, 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 tienes que buscarle esa información, ya empiezo a dudar de ti. No, papi, pero si te dije, tú no encuentro con clijos, yo no trabajo en el Consejo de Estado, tú te sabes lo mismo del... No, esto no es encuentro con... Ya, bueno, ya que no es encuentro con clijos, vamos a hacer un encuentro contigo. Vamos a hacer un encuentro contigo. No, y te puedo hacer una pregunta, papá. ¿Por qué? Sí, sí, ahora tú me vas a hacerte las preguntas que tú quieras. A ver, termina, termina, dale, vamos a ver la tuya. Vamos a ver un par de mesa, nene. Ve acá, tú que estudias contabilidad, esas cosas, tú tienes facilidad para entender esas cosas. ¿Por qué tu papá es quien tiene que ayudarte a recargar el teléfono? Si la recarga es en CUC, tu papá gana en dólares, bro, tu papá está fuera de Cuba. La recarga no es en CUC, de hecho es un error decir, es algo ilegal hacer una recarga desde Cuba. La recarga es en dólares, americano, si llega tu teléfono... ¿Ilegal recargar desde Cuba? Es ilegal recargar desde Cuba, para que sepas. ¿Porque la recarga es para el exterior? ¿En CUC no se puede recargar? Tú no puedes recargar en Etexa directamente, a menos que sea una promoción nacional. Lo mismo es ilegal, hay personas patentadas directamente que le pagan, tributan a Etexa, que pueden hacerlo. Pero la recarga es para el exterior, para aumentar el Producto Interno Bruto, porque es en dólares. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que sea un servicio que se ofrece en Cuba y la recarga tenga que ser a nivel internacional, que el cubano no pueda pagar ese servicio. Eso no es una recarga, es una promoción. O sea, no es un servicio, es una promoción internacional, así se titula. Venga acá, venga acá, bro, ya que tú dices que la... Porque esta gente que te atacan, esta gente que te atacan también porque si usa ropa americana, y tú se lo explicate, bro, eso es chino, ¿no es verdad? No, no es chino, y me la pongo si es americana, del mall, la compran en el mall, en Walmart, encantada la vida que me la pongo. Es ropa, no dice nada, no tiene aquí, yo soy... No me voy a poner... Ah, sí, depende, no le voy a dar propaganda a nadie. Ves, yo llevo mucho tiempo fuera de Cuba, ¿hay Walmart ahí ahora en Cuba? No, no hay, ni va a haber, por algún tiempo, hasta que no le quiten el bloqueo los americanos, quizás no haya. ¿Cuál es el bloqueo? Me parece que como que sobra... No hay bloqueo, y dime tú por qué tú dices que no hay bloqueo, ya que tú dices... Una pregunta pregunta. Yo te pregunté cuál es el bloqueo, bro, tú fuiste el que mencionaste la palabra bloqueo. Yo quiero saber, bro, mira, en serio, en serio, mira, en serio, soy yo el que no sé. No, y yo sé, no sabes cuál es el bloqueo. Entonces, para que... déjame hacer una pregunta ya que tú no dominas temas, como que cosa el bloqueo, te pones a decir que no hay bloqueo lo mismo no te pasa a ti le pasa a un millón de gente, ni siquiera saben que exactamente es el término bloqueo, que no es un bloqueo es un embargo exactamente como se llama eso deberías decírselo disculpa, eso deberías decírselo a Álvaro Silva, que él habla de bloqueo no, pero si embargo es sinónimo te voy a decir algo, embargo es un sinónimo de bloqueo, te voy a decir si lo buscas, categóricamente sí, sí, viene siendo un bloqueo enséñamelo tú que estabas buscando significados de palabras ahí con la computadora busca ahí sinónimos de embacu no, te voy a responder déjame, ya tú me preguntaste ahora te voy a preguntar, Lula que me hablas de Lula, que estás en Brasil ¿está preso, brother? ¿y por qué hacer? eso no me llega acá, la conexión el noticiero no... está preso por corrupción y la baja de dinero, corrupción pasiva ocultación de patrimonio y tienes cinco casos más pendientes ¿y qué? ¿mejora? ¿y tiene cinco casos más comprobados por? aparte, porque cuando cuando es un caso así de un grabaje internacional ese caso pasa a manos de otras tribunales internacionales y me parece que el único de hecho tribunales europeos dicen catalogan y un juez norteamericano dice que es injusto que eso no tiene ni el más mínimo la más mínima corrupción a ver, mira el problema es que un juez mira, el problema es que un juez americano puede decir que lo bailo chachachá él no está en Brasil ni está en mi casa ni es familia mía no, no, pero las leyes las leyes sí, sí sí se cumplen las leyes internacionales sí, bueno las leyes internacionales dicen que Lula está con las pruebas lo que pasa es que tú lo que pasa es que tú estás con lo que te ofrece la televisión cubana infelizmente yo sí estoy aquí ahí están las pruebas de que Lula está acusado no, no, yo no yo ni me a veces me dicen que yo me veo por noticieros vamos a olvidarnos de Lula porque al final yo no soy brasileño pero por qué me voy a olvidar de Lula por qué es guay por qué me voy a olvidar de Lula a mí Lula nos va a resolver vamos a hablar de Cuba a mí me importa y Lula va a salir y Lula va a ser tu presidente y ojalá acabe con toda la gusanera que hay en Brasil también que no hay mucha no hay tú ven acá ven acá eh Bruder ¿por qué tu papá se fue de Cuba? por una situación económica que nunca he negado nada que ver con política no se sentía hostilizado no estaba nadie lo estaba volviendo loco ni la policía estaba cayendo atrás ¿y por qué y por qué la situación y por qué la situación económica de tu papá por el bloqueo entre muchas otras cosas de que Cuba es un país del subdesarrollo que que mantenemos un sistema eh que incluye al ser humano y que trata de 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 poner al ser humano al ser social como primer elemento y que no damos no tenemos una cobertura internacional una cobertura económica internacional básicamente es lo que pasa en Cuba con el bloqueo con todas esas cosas si hubiera otro país socialista si tuviéramos a que cuando la Unión Soviética cuando la Unión Soviética estaba en su apoyo a nadie le preocupaba el socialismo a nadie le preocupaba que Cuba fuera socialista o no si a la Unión Soviética ahí sí le preocupaba a nadie le preocupaba pero atíndeme pero si había dinerito si a todo el mundo le gustaba y no dejan hablar a uno mira cuando la Unión Soviética cuando la Unión Soviética sí le preocupaba a la gente que Cuba fuera comunista cuando la Unión Soviética empezaba le preocupaba a cuatro como mismo tampoco le preocupa a nadie le preocupa a cuatro o cinco gatos ¿te puedo hacer una pregunta Chuchu? ¿por qué te fuiste? No, no primero déjame hablar yo primero déjame hablar yo a Cera y me responde porque no sé déjame terminar de hablar déjame terminar de hablar ustedes no me dejan hablar a mí a Cera y después usted dice que eso es fula me llevo así que era una pregunta una preguntita me vas a explicar en qué consiste el embargo tú quieres el que habla de embargo yo no te he mencionado el embargo el embargo consiste en aplicar sanciones a cualquier a ver a cualquier organización no es país a cualquier organización de empresas o sociedades que comercialicen o hagan cualquier recesión económica en dólar US dólar o haga cualquier o manifieste una relación mercantil o comercial con Cuba y esté manifestando relaciones con Estados Unidos también de relaciones comerciales ¿entonces la Coca-Cola cae en el sector turístico cubano? no, en el sector turístico no está aquí yo tomé Coca-Cola mira la venden ahí en Casa Piedra yo he tomado Coca-Cola ¿qué hacemos con eso? porque la Coca-Cola es americana la Coca-Cola es una de las banderas del capitalismo sí no, no, no la bandera el capitalismo la bandera es un toro eso del capitalismo no tiene que ver con la Coca-Cola ¿qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con con la Coca-Cola y con otra porque aquí viene Marble y New York aquí te topas tus productos norteamericanos que el primer Estados Unidos es un país y es un gobierno las empresas le venden a otros países y esos otros países no los venden a nosotros sí no pero si tú tienes que comprarle a China una Coca-Cola ¿sabes qué precio tiene una Coca-Cola en Brasil? ¿cuánto vale una Coca-Cola en Brasil? no sé cuánto vale en Cuba en Cuba vale muchísimo más de lo que vale en Brasil ¿y sabes por qué? porque tenemos que comprar un país que ya se lo compró a Estados Unidos y ese país tiene que pagar una transportación de Estados Unidos a ese país y de ahí a Cuba mira brother mira brother mira brother la tienda no sé es una tabla buena no estoy aquí para descargarte para nada no si yo sé no si yo no estoy nada nada malo la Coca-Cola que entra a Cuba entra por México porque en Cuba hay fábrica de Coca-Cola no es porque se la compra en Estados Unidos México y se la revente a Cuba serio serio ¿dónde está la prueba? igual que Fidel tenía un yate tenía una isla ¿dónde está? ¿dónde lo leo? la voy a poner ya espérate un momentito porque yo también te voy a decir una cosa para que te enteres yo trabajo en la Contraloría ya te lo dije yo soy auditor he hecho auditoría y he hecho auditoría a Palmares ¿sabes qué cosa es Palmares? ¿Palmares sabe qué cosa es? ¿sabes qué es Palmares? es una comercializadora de servicios es una comercializadora de servicios es una entidad comercializada de servicios una sociedad mercantil mira la situación a esto Coca-Cola en México sí y como hay Coca-Cola en una repilota de países pero el tema no es de Coca-Cola es que estamos hablando del bloqueo y estamos hablando del bloqueo y en documentos ustedes son una comedia ustedes son una comedia con ustedes no se puede hablar a hacer porque uno le enseña las cosas pero dime ah sí una pide para inserir pero que esto tiene gato México la fabrica y se la vende a Cuba pero sigue siendo un producto americano ¿sabes por qué Coca-Cola tiene fábrica en México? no no en serio déjame decirte algo déjame decirte algo déjame decirte algo serio qué bueno brother que a ti te va bien mira espérate qué bueno que a ti te va bien gracias a Dios qué bueno que tiene qué bueno que bueno o no porque estás separado de él pero tienes a tu papá viviendo en Estados Unidos que te mantiene ¿no? qué malo ¿no? que tú no te puedas estar mantiendo me mantiene me mantiene él y mi mamá que mi mamá trabaja en un salario ahí básico y gracias a Dios también pero después de un salario no me mantiene en Cuba no me he muerto de hambre y mi papá se lo viste en situaciones bastante paupérricas ven acá ven acá los coreanos espérate 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 hay que morirse de hambre para decir que el gobierno es malo no y oye el gobierno para mí no me parece malo pero te digo porque ustedes dicen hay que morirse hay que morirse de hambre yo no me he muerto de hambre no me he muerto de hambre hay que morirse de hambre no, no, no en primera ningún gobierno es bueno en primera en los gobiernos ninguno es bueno ninguno nada no siempre va a haber bueno ninguno ni el americano ni el ruso ni el chino no va a haber un gobierno completamente bueno o malo ni bueno ni malo ninguno porque así mira ahora mismo el gobierno vamos a buscar algo que sea realmente bueno ¿sabes lo que es una cosa buena realmente? el agua porque te parece buena a ti me parece buena a mí me parece buena a aquel y a todo el mundo mientras nada algo no sea completamente bueno para todo el mundo entonces no podemos decir que es bueno o es malo ¿ves? entonces no puedes decir tú ni que mi gobierno es malo ni yo puedo decir que es bueno ¿te basta? bueno ven acá a mí me gusta a mí en lo personal me gusta a mí oye ven acá oye a propósito a propósito te leíste bueno me estaba escuchando ahorita que dijiste que te estabas leyendo lo de la constitución porque hablaste con la gente del pillo no lo he leído completa pero sí estoy leyendo claro no te pusieron un poquito a correr ya la leíste no yo me quedé en el artículo 1 y cuando habla que Cuba es un estado socialista yo lo abandono porque yo no considero que un país que un país deba declararse ideológicamente con un fin cuando por ejemplo yo sin poner una bomba sin maltratar a nadie simplemente puedo decir yo no estoy de acuerdo con el socialismo y por qué razón yo tengo que ser más visto por eso por qué tengo que ser tratado con un tuzano no 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 mira ¿qué es lo que sucede? que los argumentos en primera Cuba tú no estás de acuerdo que seas socialista que tú quieres que seas capitalista en un sistema específico sí porque mira mira porque fíjate sí claro porque mira sí claro mira claro claro ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque tu papá se tuvo de ese país por un problema económico para un país capitalista tu papá no se fue para Venezuela no se fue para Corea y nunca negué y nunca negué nunca negué nunca negué que el sistema capitalista tenga buena la economía capitalista es una de las mejores pero mira China ¿qué me dices de China? claro claro escúchame vamos a hablar de Cuba que es lo que me interesa ¿tú sabes cómo quisiera que fuera Cuba? como es que Cuba que Cuba sea capaz de ser ese país a donde todo el mundo huye para poder darle un bienestar a sus hijos lo que tuvo que decidir tu papá irse a un país a mí me gustaría que Cuba fuera así de esa manera ¿por qué tu papá se fue? te dije porque ajá y mientras sigan mientras sigan existen unas cosas que existen ahora mismo mira cuántos problemas porque tenemos el problema número uno que lo tenemos al frente eso es Estados Unidos y tú me dirás que te reitero el bloqueo y tú dirás es el único argumento que tú tienes no es que es el argumento de más peso que tenemos ahora mismo déjame terminar de hablar justamente para Estados Unidos habiendo tantos países en el mundo porque es uno de los países porque es un país que tiene muy buena solvencia económica y es el más cerca los norcoreanos no se van y por qué Estados Unidos tiene tan buena tan buen desenvolvimiento económico ¿qué es lo que hacen ellos que están tan bien en economía? tú ya tú te leíste porque yo sé que tienes mucho deseo ir a Estados Unidos y bueno esas cosas personales tuyas no, no espérate espérate mira, mira espérate porque ustedes ustedes han malinterpretado mira yo no estoy loco por ir a Estados Unidos yo estoy loco por ir ¿tú sabes dónde? yo estoy loco por ir a España Argentina Uruguay Estados Unidos China a mí me gusta conocer yo también yo también yo quisiera ir y ya puedo ir de alguna manera el conocimiento porque mira tú me hablas a mí de que el fracaso de Cuba es el desbloqueo el embargo sin embargo Venezuela no tiene embargo y mira cómo está Venezuela no tiene embargo Venezuela no tiene bloqueo bloqueo interno no quien está quien está embargado en Venezuela son las cuentas personales de Nicolás Maduro de Diosdado Cabello no, papi quien está embargando en Venezuela son todas esas esas organizaciones de ultraderecha que no dejan que el pueblo se desarrolle vean no trabajan en base al pueblo no trabajan en base a los pobres que el socialismo sí pero vean acá macho si en Venezuela ya nadie tiene negocios propios el Estado lo ha expropiado todo el gobierno venezolano lo ha expropiado todo disculpa en más yo fui a Venezuela yo fui a Venezuela debería el Estado realmente el Estado debería realmente cogerlo todo y organizarlo pero no pero mírame yo estoy en una taza sabrosa contigo yo fui a Venezuela en el 2010 en pleno apogeo cuando Chávez estaba expropiándolo todo Chávez hizo lo mismo que hizo Fidel lo expropió todo ya cuando él se hizo dueño de todo Venezuela fracasa económicamente y no tiene embargo qué es lo que pasa con Venezuela él se hizo dueño de todo qué es lo que pasa con Venezuela que no tiene embargo Venezuela un embargo super es un embargo interno que no se parece al de Cuba un embargo pero cómo pero tú como presidente entonces tú me estás queriendo decir que si Venezuela tiene un embargo interno me deja desarrollar la idea si Venezuela tiene un embargo interno es Nicolás Maduro quien tiene embargado el pueblo venezolano no, no, no mira primero Nicolás Maduro espérate mira Nicolás Maduro la cantidad de medidas que tú te has puesto a leer todas las medidas que ha puesto Nicolás Maduro me deja desarrollar la idea cada vez que toma cada vez que toma pero cada vez que toma mira pero aumenta los salarios porque si tiene producto interno bruto y en Venezuela pero aumenta los salarios pero atiéndeme macho mira mira tú no puedes aumentar los salarios si tú bro mira tú no puedes tú no puedes aumentar los salarios si la producción no se corresponde a ese incremento de salario Nicolás Maduro lo ha adoptado muchísimo yo llevo 40 años diciendo todo lo que dicen que en Cuba no sube los salarios porque el presidente no quiere porque los castros ¿qué tiene que ver? si no tienes una producción no puedes subir y en Cuba sí se ha subido todo lo que trabaja todo lo que no se lo que tiene familia si se ha subido el salario me ha caído porque Cuba no tiene si antes si la tenía ¿eh? ¿quién dice que Cuba no tiene una producción? no ¿sabes por qué Cuba está en te refieres a antes allá antes en la neocolonia es a esos antes que te refieres porque el 59 para acá estamos en el 50 no, no, no ninguna neocolonia el 1 de enero del 59 Cuba estaba bien económicamente sí, económicamente bien o sea, económicamente estaba perfecto tenía un índice de mortalidad infantil que da vasco tenía un índice de analfabetismo que da vasco tenía condiciones de vida paupérrimas según quién según quién según quién te dice que la mortalidad infantil estaba por esos niños por todos los cálculos te voy a buscar páginas voy a tener la dedicación porque ahora no tengo tiempo ya de hecho te voy a decir lo mismo me quedan me quedan 35 me quedan 35 minutos de directa y ya tengo que ir para el curso de tránsito que es a las 6 de la tarde mira, ya que estás estudiando contabilidad estudio un poco de economía pero ábrete y tú te digo ven a Cuba papito ven a Cuba ven a Cuba y tú tienes proyectos también igual que el IES que tienen ahora escúchame rápido trata de leer Hayek trata de leer Mises gente que no son escúchame no son americanos ¿tú leíste Capital? ¿y Capital ya lo leíste? pero ve acá hay cual país que aplicó el Capital no tienes un concepto muy conciso de qué es socialismo ni de qué cosa es capitalismo ni de qué cosa es bueno, dime qué cosa es socialismo no, no te lo voy a decir te lo voy a decir que lo leas porque yo sí lo sé sí te voy a leer te voy a dar que lo leas para que lo leas yo sí lo sé el conocimiento demuestra que tú te puedes saber un costazo hablar contigo una directa maravillosa tenemos que aprender los dos no, no hay problema mira, atiéndeme a ti te va a ir bien en Cuba siempre y cuando tu papá te mande dólares a mí me va a ir bien en Cuba siempre no me voy yo no me voy no me voy a quedar descalzo mira te voy a decir una experiencia que tuve algo que fue una de las tantas cosas que a mí me ha porque cuando tú eres niño no te voy a negar mil veces a veces yo tenía ¿por qué? pero cuando tú chocas con cosas en la vida fuerte te pasan cosas tú te das cuenta de en qué en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal mi mamá es defectóloga mi mamá trabaja con niños que tienen problemas y ahí mira, la gente mira, la gente para que tú veas cómo está el mundo la gente pide que el otro día te descargó que tú te sentiste un poquito presionado ellos me dicen a mi traidor fíjate y yo lo único que quiero es que fíjate eso es lo otro pero mira yo lo único que quiero es que los padres como tu papá no se vayan más de Cuba para poder mandarle dinero a sus hijos que sus hijos estén mejor pero eso no lo quieres tú eso lo quiere todo el mundo y yo también lo quiero lo quiere el mundo pero no de la forma en la que tú te planteas porque si tú quieres que esto pase levanta bandera haz todas esas páginas que tienes haz propaganda para que tengas bloqueo hazlo tú para que tú veas que sí mira macho porque no porque todo el mundo quiere eso tú te crees que mira no sé si tú te crees que a Silva le gusta estar en Estados Unidos atiéndeme a nadie a mí no me gustaría irme de mi país atiéndeme una cosita ya me voy ya antes de estar yo por Facebook por todas las páginas pidiendo que quiten el bloqueo dile tú al gobierno cubano tú que te llevas tan bien con ellos te entiendes tan bien con ellos dile tú al gobierno cubano que yo sí he estado espérate déjame terminar de hablar que hagan lo que deben hacer para que se acabe el embargo porque el embargo tiene una precisa para que se acabe y no quiero eso no mira te voy a decir una cosa no te lo dejo decir a ti se lo han dicho mil veces a los gobiernos americanos nosotros no vamos a cambiar y yo no estoy de acuerdo que se cambie nada en este país porque nos obliguen porque nadie nos ponga el pie porque yo en primera con cubanos como ser humanos como hombre nadie me pone hermano hermano pero a qué te estás escúchame hermano escúchame mira a qué te obligan los americanos a que tengas libertad económica dentro de Cuba a eso te obligan los europeos americanos a que tengas libertad económica eso se llama chantaje en el mundo en el mundo en el que yo vivo en el mundo entero el hecho de que te vamos a poner así te vamos a cerrar la llave para que tú seas como yo quiero eso se llama extorsión y chantaje y nosotros papá y tu mamá te mantienen no vamos a ser chupabotas de nadie porque no no tenemos no tenemos dinero pero tenemos dignidad bro tú no tienes que ser chupabotas mira bro mira atiéndeme atiéndeme mira qué bien está Islandia ya voy a terminar directa que me van a votar del curso de tránsito dale dime dale dime la última frase con la que quieres hablar mira qué bien le va a Noruega por ejemplo y Noruega lo que tiene es libertad libertad económica mira China qué bien mira Vietnam Dios mío mira Vietnam qué bien le va mira qué bien le va a nosotros no tenemos problemas pero todos los países pero y qué es lo que le pasa a Vietnam que le va a bien qué fue lo que hizo Vietnam que le va tan bien después de fajarse con los americanos de verdad nosotros nunca nos fajamos con los americanos no nosotros nos fajamos desgraciadamente como seguimos fajándonos con los mismos cubanos no no chico no mira donde único militar cubano y un americano de frente fue cuando tortoló pregúntale eso al puro que hay contigo ahí pregúntale al puro al puro que hay en la sala qué cosa es tortoló quién fue tortoló fue la única vez que un militar cubano y un americano de frente pregúntale a ese señor que hay adentro quién fue tortoló y tú vas a ver lo que pasó la única vez que un militar cubano y un americano de frente nosotros nunca no creo ni que los americanos no los americanos no si yo vivo diciendo que los americanos yo no de hecho conozco un ¿quieres que te diga algo? conozco un millón de americanos un millón un millón de americanos que conozco que dieran la vida porque Estados Unidos me lo dicen aprendieron un poquito así de Cuba ¿sabes? ¿y por qué no se van para Cuba? porque no pueden porque no pueden porque por ese por todas las leyes que no tienen no pueden no pueden viajar como turistas o sea el americano puede ir a vivir para Brasil el americano puede ir a vivir para México puede ir a vivir para Haití pero a Cuba no puede a Cuba no puede vivir a Cuba ¿quién dice eso? ¿quién dice eso? tú no vieron tú no estás no ya no ya por gusto se me va a acabar el curso bueno mi hermano nos voy a participar contigo voy a participar con la directa ¿tú ya qué hora son? y agradecerle a agradecerle a Puro que está largando las pestañas del capitalismo para poder recargarte oíte porque si estuviera ahí contigo en el socialismo hago por regla tú no estabas aquí hasta ahora hablando no mi papá pero mi papá es comunista y mi papá no es comunista es revolucionario y está de acuerdo completamente con todo esto y él no quiere que cambie yo lo sé por eso se puede mira mira atíndeme los que mejor entienden la revolución son los que se van ¿por qué te fuiste? a ti la policía te metía preso tú era la policía metía preso pero a mí no me tiene que meter preso la policía es un error que ustedes tienen brother yo no tengo que llegar a punto de meterme preso ni yo tengo que morir de hambre para saber que el gobierno es malo mira para que tú veas los que más entienden fíjate mira fíjate los que más entienden de la revolución cubana mira los que más entienden de la revolución cubana los que mejor hablan de la revolución cubana los que mejor es la conocen Bárbaro Silva ¿dónde está? Estados Unidos ¿y por qué? si entiende también la revolución cubana era un tipo que le fuese de lo mejor la causa económica no tiene nada que ver con un sistema político Bárbaro Silva está de acuerdo como están tantos y estás equivocado como están equivocados tanto Estados Unidos es un país como cualquier otro como cualquier otro y si el día que un día nos quitan el bloqueo y nos podemos desarrollar te vas a dar cuenta que Cuba sí es el país perfecto pero si para quitar el bloqueo mira que lindo mira para quitar el bloqueo mira que lindo para quitar el bloqueo lo único que tiene que tener Cuba es Estado no hay extorsión que valga no nos vamos a dejar no nos va a extorsionar nadie nadie va a venir a decirme a mí pero tú crees que un Estado de Derecho es malo no pero tú crees que un Estado de Derecho es malo entonces es tener un Estado de Derecho y libertad económica libertad económica y un Estado de Derecho libertad económica pero no mediante extorsión nadie nos va a obligar a hacer nada nosotros no yo prefiero tener un peso para tener dignidad dignidad un concierto amplio que pocos conocemos que dignidad que dignidad usted tiene cuando usted tiene ropa americana enviada por su papá que tuvo para abandonar la revolución nada que ver en primera no es ropa americana porque viene en Estados Unidos nada que ver eso es dignidad ¿tú sabes lo que es dignidad? que yo me la voy a tengo que andar de guayabé y vestir octavo para que yo sea cubano guay entonces tú tampoco tienes dignidad serio tú sabías que según Fidel ese gran hombre del que tú estabas hablando ahorita según Fidel tu papá es un buen de patria tu papá abandonó la patria no, no mira Pipo si tú te fijas tú leíste tú que dices que no leíste la constitución uno de los grandes cambios que tiene la constitución ya te dije en el primer artículo para que te enteres para que te enteres una constitución no puede ser socialista Fidel Fidel de ese que tú dices fue a los Estados Unidos y Fidel no se refiere a los que se fueron por causa económica Fidel se refiere a los que van allá por cuatro kilos se cambian por un poco de perfume se cambian Fidel fue a Estados Unidos a recoger dinero a recoger dinero Fidel fue a Estados Unidos Martí fue a Estados Unidos a recoger dinero como han ido tantos ya mira el gobernante a recoger dinero a recoger dinero mira ya no ese tema no mira ya nos estamos viendo ya te dije cuando tú tengas una prueba buena tú tengas mira aquí está te voy a decir esto porque está aquí me lo enseña yo me voy a quitar la gorra y te voy a decir felicidad claro vamos a hacer eso rapidito dale dale para que tú te hagas para el curso de tránsito rápido mira Fidel con una pila de dólares en una mesa en Estados Unidos mira a eso fue el primer viaje de Fidel a Estados Unidos de recoger dólares míralo ahí y no y a mí no me va sí 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 míralo ahí igual que yo vi aquí Obama tú sabes lo que yo vi a quién yo vi aquí a Clinton y después vi a una foto de Obama también aquí bañándose en la playa Varadero que nadie lo reconoció como también he visto así ¿viste? ah entonces esta foto esta foto es falsa yo no sé esta foto es falsa y Donald Trump también lo vi y también vi a Donald Trump aquí también lo vi esa foto es falsa ¿esa foto que te enseña es falsa? no tendrías que analizar tampoco me interesa me voy no te interesa dale campeón dale campeón te quiero ustedes son los mejores ven a Cuba te digo que venga a Cuba que estoy seguro que no creas que nadie te va a prohibir que venga si no vienes a poner una bomba puedes vivir convencido que nadie te va a prohibir que venga pero si no sé caminar y nadie me va a prohibir yo soy ciudadano cubano ven a Cuba y me va a decir que no puedo ir ven a Cuba ven y hablo y hablo de la actura a la ciudad de Eliezer pero si tú dices que hace 22 años no vienes a Cuba ¿me estás contradiciendo? papá 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 hace 5 años estoy aquí nada más yo fui a Cuba yo fui a Cuba hace un año ¿y tu familia qué tal? ¿están muertos de hambre? ¿están muertos locos? pero la gente tiene que morirse de hambre para saber que el gobierno es malo bueno mira tú eras un niño no digan que el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre tienes hijos disculpa que te pregunte ¿tienes hijos aquí en Cuba? ¿tienes familia? no familia sí pero hijos no pero hay que morirse de hambre para saber que el gobierno es malo o sea para ellos saber que el gobierno es malo la gente tiene que morirse de hambre en Estados Unidos no se mueren de hambre la gente en Estados Unidos no se mueren de hambre la gente por ejemplo y tú dices que el gobierno es malo no yo no digo que el gobierno no yo te dije yo no estoy como en un mar no estoy de acuerdo con muchas partes pero ellos tomaron esa decisión de hecho la historia de Estados Unidos es una historia muy interesante ¿has leído esa historia? de hecho esa historia es una historia bastante bastante interesante a Estados Unidos y no estoy de acuerdo ahora mismo con este gobierno de Donald Trump por ejemplo con el de Obama no estaba muy de acuerdo pero tenía muchas cosas más positivas ¿tienes no estás de acuerdo con el gobierno de Donald Trump? por ejemplo dime una de las cosas por las que tú no estás de acuerdo con Donald Trump ah no no porque vea no sé si a vos personas como tú les parezca maravilloso que vos tengas que los niños los manden para manden a los niños sin hijos para una cárcel los metan precios y los manden para sus países y dejen a los niños sin padres y los manden para allá pero atiéndeme atiéndeme mira atiéndeme Cristina Escobar la periodista del noticiero no te enseñó la otra parte de esa noticia esa foto era falsa esa foto no era falsa Cristina Escobar no Cristina Escobar no tú sabes quién me lo dio sabes esa noticia antes de que saliera aquí en la televisión cubana tú sabes quién me la compartió una amiga que tengo norteamericana que ella está en una campaña contra que esas cosas pasen contra las fuertes ¿y ella te dijo que Obama hizo mucho más eso que Donald Trump? también lo hizo pero no hizo eso no 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 el índice sí que el índice de migratorio aumentó de muerte a migrante fue más fuerte con Obama que con Donald Trump es verdad porque todavía no llevaba el tiempo porque todavía no llevaba porque estamos estamos hablando de estamos sacando cuentas de un gobierno entero por una fracción de gobierno que era lo que llevaba Donald Trump Fidel Castro hizo Operación Peter Pan él autorizó eso dejó que salieran los niños de Cuba ven acá tú 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 te has mandado por miedo por miedo no Fidel no era Fidel el que estaba sacando los niños de Cuba ni nada de eso ven acá por qué los orientales ven acá y por qué los orientales no pueden estar en La Habana quien dice que yo fui a La Habana hace unos meses fui a La Habana y estudié con mi tía y tú no te puedes porque existe una ley existen leyes que dicen que tú tienes que no sé bien la ley no puedo argumentarte mucho sobre esa ley pero es una ley tu amiga norteamericana tu amiga norteamericana tu amiga norteamericana tu amiga norteamericana tú tienes que hacer te debes terminarte para que sepa igual que las patentes que me dijeron las patentes no, 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 no las patentes no las han eliminado ni nada de eso porque me estaban preguntando ahorita lo mismo que pasa ahí sí te puedo hablar porque sí trabajo en eso sí trabajo directamente con ese tipo de ¿trabajo o no trabajas? hay leyes sí, trabajo trabajo el concepto de trabajar mis cargos los ejerzo directamente sobre ese tipo ¿pero trabajas o no trabajas? ¿tú trabajas? ¿tú trabajas? en la Contraloría sí no cobro no cobro porque estoy en un servicio estoy haciendo mis prácticas pre-vocacionales pre-profesionales que da continuidad a mí tú no cobras nada por hacer las prácticas estoy estudiando oh my ah sí el estipendio que me da sí 100 pesos que me dan de estipendio 100 pesos sí está bueno ¿no? está bueno 26 pesos coño genial para un estudiante eso no te sufraga eso no te va a sufragar aquí para que tú veas lo que le pagan a la gente por hacer las prácticas aquí Brasil que es un país súper jodido fíjate no te estoy hablando de Estados Unidos no no pero Brasil es un país súper jodido Brasil está jodido ahora con todos esos gobiernos que tenemos ahora pero sabemos ya de sobra todas las cosas buenas que tiene Brasil no vamos a estar comentándoles tú sabes ¿no te gusta Brasil? ¿por qué no te me fuiste para Colombia? Colombia está buenísimo capitalista mira al 100% ultra derecha no te he dicho que no me gusta Brasil tú sabes para dónde yo si no me vuelco a Venezuela que es socialista 100% y los venezolanos se están yendo ahí igual que los cubanos fíjate qué casualidad tú y Venezuela que son socialistas la gente se va mira mira papi hay un falso concepto aquí de lo que es el socialismo en primera cuando decís 100% el 100% no existe y no lo digo yo lo dice Darwin dice que la verdad es relativa así mismo pasa ningún país es 100% capitalista bueno si capitalista si hay países que son 100% pero países como Cuba y Venezuela no son 100% socialistas porque si fueran 100% socialistas no primera la ley 113 del sistema nacional de la donada no existiera que la constitución se reconociera la propiedad privada porque el socialismo o sea el socialismo 100% como tú dices no reconoce que los medios de producción los tenga el pueblo solo los centralice en el gobierno y en Cuba los medios de producción si los tiene una parte las tiene el pueblo las tiene el personas ¿cómo se llama? personas normales no jurídicas ¿cuál es el modo de producción que tiene el pueblo ahí en Cuba? dime un modo de producción que tenga el pueblo ahí en Cuba un modo de producción ¿has oído hablar de las cooperativas? que la reconoce la constitución que tú no leíste las cooperativas tanto agropecuarias como no agropecuarias cooperativas esas donde se echa a vender el mango porque el Estado no le compra al cooperativista no error antes no 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 papi no mira en primera eso pasaba eso pasaba cuando no existía o estaba eso que se crea ahora sistema de cooperativas era escueto que todo lo dominaba si era bastante escueto ¿cómo se llama? todo lo dominaba el gobierno y no es una falta decir que eso no es imposible que un gobierno pueda dominar todo o que lo controle todo y nos dimos cuenta porque como nos hemos dado cuenta de muchos errores ¿cuándo se dieron cuenta? ¿cuándo se dieron cuenta? desde hace mucho tiempo lo que no teníamos los medios ahora sí se crean se modifican se crea la ley el sistema tributario déjame terminar de hablarte se crean las cooperativas no agropecuarias las cooperativas agropecuarias se crean las mini industrias que se encargan de que esa producción sí se realice y que esos mangos no se pudran y los mangos que no se pudran no lo dijiste tú no lo dijo Elieze no lo dijo aquel lo dijo lo dijo aquel presidente tú que trabajas en la Contraloría ¿quién fija los precios? ¿quién? ¿eh? ¿quién fija los precios? el mismo particular no, no, no eso lo fija el gobierno el gobierno y eso tú y eso tú que estudias en Contraloría y que sabes tanto de economía tú lo hagas bien pero bueno cuando el gobierno te dice que un albretomate vale 1.50 y el particular te dice que valga 5 pesos es perfectamente que lo hagas maravillosamente bien tú hagas bien que por ejemplo que el puré de tomate tenga el mismo precio en Pinar de Río que en Santiago de Cuba sin tener en cuenta el trabajo que ha pasado el productor santiagero y el de Pinar las diferencias te voy a explicar te voy a explicar exactamente esa pregunta me la hicieron y me encanta responder esa pregunta porque de eso si tengo mucho dominio mira la modificación de la ley 113 no, no yo sí más o menos tengo más o menos una preparación pero no entonces aquel día me dejó loco este hombre con la constitución de 1940 el pidio ese que es constitución de 1940 yo le he dado en la escuela pero no me la he leído porque lo hayo innecesario ya me la leí después de la pregunta y se lo dije me dieron que me sentí incómodo no me sentí incómodo porque yo en ningún momento dije me hubiera sentido incómodo si le hubiera dado respuesta a una cosa que no sabía y que después ahí sí me hubiera pero no tuve problema en decirle a él que no sabía bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa, Chucho? con la ley 113 se modificó para que el existían los puntos de venta de eso no sé si me diste a Cuba y cuando viste los punticos que había vianda por allá y que la gente los carretilleros para que para que el carretillero le compre al campesino el intermediario que era ese que alteraba los precios de una forma vaya terrible de que al campesino le cogía la libre bonita de 70 centavos y se la vendía al otro en 5 pesos y el otro la tenía que vender en 6 o en 7 para querer ganar algo ese ese se eliminó ese ente ese intermediario que era el que llevaba el producto del campesino al vendedor se eliminó ¿y sabes quién ocupa eso? acopio ahora la empresa acopio eso está muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver la modificación de la ley 113 cómo va una última pregunta para que te hagas para el curso no te vas a tratar y no me echan las culpas a mí ¿por qué en Cuba me van a votar ¿por qué en Cuba en la canasta básica viene pollo por pescado si es una isla? te voy a dar una respuesta muy pero muy pero muy básica que me encanta que me pregunten te voy a dar la respuesta mira el pollo porque da mucho más negocio y no te voy a mentir da negocio ese pescado que cogemos comercializarlo y comprar tenemos acuérdate que ese pollo que nos venden a nosotros es subsidiado ese pollo que nos dan es subsidiado tú privas al cubano de tener pescado en su canasta básica porque te des negocio comprarle pollo a Estados Unidos porque es subsidiado claro no y puedes vivir convencido claro que lo hagas bien porque es subsidiado pero es subsidiado y yo siento medio pescado porque mira te voy a no no mira el pescado que te están dando y el pollo que te están dando es subsidiado es casi es un subsidio pero viene de Estados Unidos viene de Canadá ese pollo viene de Canadá la caja la he visto yo mira pollo canadiense no viene de Estados Unidos no de Canadá y tú nunca has visto pollo americano no no espérate déjame terminar y entonces claro que si es un pollo regalado cómo te van a regalar si con ese pescado que te están dando pueden comprar 4 o 5 pollo y si se les da si se les da pollo a las personas que tienen sida a las personas bajo peso a las dietas si se les da para que sepa y en la tienda te ven y en los puertos yo mira fui a una zona portuaria Manatí y me vendieron ahí en el pueblo entonces en una isla ya entendí entonces en una isla en la canasta básica bloqueada bloqueada pero la canasta básica es regalada o sea la canasta básica es casi regalada es un precio es subsidiada como tantas cosas subsidiadas que hay en otro país y que viene hoy en la canasta básica que es lo que te dan a ti en la canasta básica hoy una jara no azúcar no sé tienes que venir comprarla para que sepa pero que es lo que dan el azúcar la producimos nosotros y pescado el arroz también lo producimos nosotros el arroz ustedes lo producen pero y por qué vende el arroz estoy haciendo la pregunta para ver para que me responda ese arroz lo tenemos que ir a buscar allá a Vietnam por allá lejísimo y a Brasil también y a Uruguay también vamos a buscar arroz así que tú y yo comemos el mismo arroz comemos el mismo arroz arroz de Uruguay dale papá si serio arroz Uruguay para que se los uruguay los uruguay andan igual que nosotros entonces que le vendemos el pescado a la gente para comprar pollo ay papá debe ser parecido dale ha sido un placer ha sido un placer me he aprendido cantidad contigo por eso que la economía y el socialismo es un fracaso por gente como tú que está súper preparada en economía y no sabe qué cosa es libertad económica pero está bien vamos a ver el que no tiene ni puta idea el que no tiene ni puta idea de libertad económica eres tú ya me di cuenta y a China le ha ido maravillosamente y la economía y el socialismo nunca lo he negado de la economía tiene o sea no sabe por qué la economía del socialismo no es buena no sabe por qué la economía del socialismo no es buena no ha sido buena te voy a decir déjame hablar porque se preocupa mucho por el ser humano porque todo el dinero que coge es para beneficiar a su pueblo a su gente que tengan cosas básicas como la salud y la educación no tanto dinero si a nosotros no nos regalaran el pollo ese que tú dices si a nosotros no nos regalaran el pollo ese que tú dices si no nos regalaran una pila de cosas quizás muchísima gente viviendo en la miseria no nada en China no y Estados Unidos y Brasil y Colombia y Ecuador y Egipto y Uruguay y Pakistán y África y todo el mundo tiene gente viviendo en la miseria y ven acá y en Cuba no hay gente en la miseria en Cuba no hay gente en la miseria ¿cómo? hasta es bien poca porque por lo menos para mí miseria tú sabes lo que es miseria ven acá esa es bien poca tú le has preguntado a alguien mira esa es bien poca esa es bien poca mira esa es bien poca depende de qué miseria tú le digas a no sé depende también a la que tú le llames hoy 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 es mucho más hoy hoy es mucha más miseria que el 1 de enero del 59 y se trataba de resolver no de aumentar la miseria claro claro no 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 tú te vas a con unos elementos que yo me quedo loco con los elementos que se están cayendo en los edificios en Habana y tienes gente viviendo adentro eso es miseria tú no tienes un techo digno se te está cayendo el techo si llueve se te moja la cama la casa la sala eso es miseria no mentira no yo no me mojo aquí yo no vivo no no pero no me mojo hay gente así eso no es miseria porque más o menos no no en primera quizás me moje quizás yo me moje quizás me moje pero paso para allá más o menos y no me mojo en otro ladito pero no estoy ni en la calle no estoy en la calle ni tengo yo que con 17 años salir a a limpiar un carro o que mi hermanita no se lo tengo o que mi hermanita está aquí para poder comer o para poder tener ese techito así no porque malo que bueno tanto el bueno el malo tanto el bueno el malo el delincuente el viejito el niño todo el mundo tiene allí el que no tiene nada ese viejito que tu ves en la calle que no tiene nada malo que bueno tiene 200 y 500 pesos pero mira gracias a dios tiene su comida buena y mala tiene su comida buena y mala es un comedor ya te dije que a ti te va bien porque gracias a dios tu papá abandonó el socialismo esa economía no 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 aparte de eso sí pero antes de eso me iba bien mi papá mi papá se fue para Estados Unidos cuando yo tenía como 8 años y hasta los 8 años me morí de hambre y nunca estuve mal y nunca me faltó un par de zapatos y nunca me dejé de vestir y siempre tuve mi casa siempre 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 y este que tu ves aquí mira lo ves ahí que no está viendo la directa no es Junta saludo es Junta es mío saludo saludo es Junta ese es Junier ese es Junier ese es Junier yo lo conozco ese es Junier no ese no es Junier es Junier estaré un poco flaco pero ese se llama por ahí está bien más o menos su premio la gente reparto y el papá es albañil el papá es albañil y fue a Rusia y conoció y vio y vino entonces no está tan mal y el papá no está robando y está y fue a Rusia espérate el papá el papá el soso fue a Rusia a conocer Rusia o viró con piezas de moto y de carro no para nada fue a hacer turismo en Rusia fue a conocer la Plaza Roja y fue a conocer a Rusia oye yo conozco gente aquí que van a otra cosa otra cosa otra cosa chucho ya otra cosa diez cosas ya chucho ya chucho chucho me van a botar el pulso me vas a invitar uno directo a tuya porque yo tengo que participar yo te voy a descargar cuando vaya a Cuba voy a ir para tu zona para descargar un poco vamos a ir para la disco para ver la gente de tu zona para saber cómo está la gente de tu zona pero no voy a dar dinero me voy a comer en tu casa con todo lo que hay en tu casa en tu casa estaba súper bien en mi casa estaba ya seguro quizás tengamos quizás tengamos un buen bistezón pero si tenemos un huevo pues también nos lo comemos si somos cubanos ¿no es verdad? que no hay problema no, pero que huevo no, espérate que no, ¿qué es hacer? nosotros no vamos a ir en el socialismo como que huevo como yo voy a comer huevo a ser a la locura no, así no viste que al final todo tu día es retórico dale papá nos vemos un gustazo a ver contigo dale, papá dale, te quiero una razón grande dale, dale métele dale, dale caballero caballero ya me van a votar del curso de tránsito llevo 16 minutos tarde me van a votar no, yo dije viste de ¿cómo se llama? de carne de puerco oye, viste de carne de vaca también ¿cuál es la cosa? tú puedes oye, aquí una bolsa de carne de vaca vale 40 dólares pero tú no tienes necesidad de ya estoy agregando Ariel hazle que le ponga la tilde a Mongólico le puso a Mongólico y se la puso allá mamá coño, Ariel ¿cómo estás mi hermano? bien, mi hermano ¿cómo está la cosa? oye te voy a decir una cosa ¿gastaste muchas balas con el chucho? ¿o el chucho gastó muchas balas contigo? no, ahí me sentí normal ni presionado ni nada a las 8 a las 8 como esta es nuestra página a las 8 yo estoy en vivo por aquí y voy a llamar a chucho porque me llame a mí que esté pendiente que vamos a debatir ahí a lo caliente no con tanta ¿me entiendes? ya, ok yo voy a estar ahí a las 8 voy a tratar de conectarme entonces en el curso es algo como a las 8 el chucho debe estar ahí que mire mi perfil y me escriba por interno con messenger que vamos a viajar sabroso y estoy seguro que van a entrar unas cuantas personas pero al chucho lo voy a retar que todas las preguntas que te hizo a ti me las haga a mí que yo sé cómo responderle ¿me entiendes? ya, yo más o menos ahí mira el pidio martiano llámame el pidio ya se le llamaré mañana bueno pero todo chévere vete para tu curso vete para tu curso que vas a perder vas a perder minutos de clase o estás atrasado no sé qué distancia estarás en la estuna donde tienes que estar ahí no, es como a 10 minutos más o menos a 10 minutos bueno no sé si vas a perder clase entonces avanza avanza yo a las 8 a las 8, 8 y media voy a estar ahí vamos a estar poniendo caliente patria de Cuba mía vamos a estar poniendo caliente patria de Cuba mía vamos a hablar muchos temas importantes y entonces te digo la verdad no es por subestimarte ni nada tú eres un muchacho joven que no has vivido no has vivido todas las etapas de Cuba como las hemos vivido nosotros como las ha vivido Bámbaro Silva como las ha vivido Daniel Palencia como las ha vivido Emilio como las ha vivido Jorge Chávez como las ha vivido un montón de gente que ya tenemos 45 años ¿me entiendes? y sabemos cómo enfrentar una situación que tú por tu edad por tu edad y juventud muchas veces nos puede explicar porque tienes que nutrirte de la historia y no es lo mismo nutrirte de la historia a vivir a verla ha vivido no hace en el año 2000 entonces hay argumentos hay argumentos hay argumentos hay muchos argumentos que que estoy dispuesto a debatirlo con el chucho quien sea a las 8 8 y media estaré por ahí ya ok yo me voy a tratar de conectar porque bueno igual gracias por asumirme en esta página que es importante que te sigas preparando y seguimos y seguimos por meses conversando y tratando y ese Wilfredo que dijo que Bárbaro Silva te tenía como reclutado según lo que tú me mandaste y él fue el que te mandó a esas cosas eso es una cosa que Bárbaro Silva te va a hablar con eso esta página es mía esta página es mía incluso me enteré yo contigo me enteré yo contigo de lo que estaba pasando porque me mandaste me dice ver ariel lo que me pasó dice que no que eso de venir a revolver aquí el panal aquí en Cuba y de formar un caos porque no sé mucho ese proyecto porque tampoco me importa el proyecto ese que él tiene pero sí los fundamentos ya el nombre te lo dice una sublevación nacional oye bro cuántos proyectos cuántos para que él mismo si está en la línea lo oiga y todos los que estén ahí lo oigan cuántos proyectos se han formado y cuántos han fracasado en 60 años todos bueno los aquí nadie conoce no vayan a pensar lo que crean mira Chucho del Chucho no lo conoce a nadie aquí en Cuba tú le preguntas a cualquiera tú conoces a Chucho no a Eliezer menos a María Payá menos todavía y a Wilfredito bueno ese yo no me sé ni el apellido yo Eliezer Ávila porque es el que más se ve en las redes y a Rosa María Payá la conocí en el suceso en Perú aquí en las redes pero tampoco la voy a decir yo no estoy yo no estoy en contra ni de Chucho ni de Eliezer Ávila ni de Rosa María Payá ni de nadie ellos tienen su forma de pensar y su derecho de pensar y siempre lo he dicho y se los respeto ¿me entiendes? pero que presenten un proyecto con fundamento un proyecto que se lleve que se lleve que esté por encima del proyecto que tenemos en Cuba ellos quieren exigen cambio y quieren cambio y venga cambio pero no mira el Chuchito mira el Chucho cuando se presenta un proyecto en Cuba porque estoy seguro que el proyecto cubano lo ocurre al pueblo cubano dice que le diga un proyecto de la revolución que 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 se haya logrado o que se logró mira 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 oye 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 el proyecto de Cuba de socialismo el pueblo lo apoya ¿tú sabes por qué digo que lo apoya? porque el pueblo de Cuba es un pueblo aguerrido un pueblo de mambices un pueblo que se ha enfrentado 60 años a un imperio luchando y fajado contra el bloqueo luchando contra los españoles contra los ingleses contra todo el mundo el cubo es sangre el cubano no se le puede contar historias porque se subleve y va para la calle y si el pueblo de Cuba no lo ha hecho es porque están de acuerdo con el proceso señores aquí dicen que somos que aquí no que los cubanos son como que somos sumisos decirte que yo que no somos sumisos mira te voy a poner un ejemplo para que tú veas para que tú veas mira los otros días se pasó un problema ahí un policía le puso una multa a un ancianito policía que hoy está sancionado al policía por después eso y la gente al ver aquello se revolvió y se informó lo subió y no sé qué cosa y llamaron a la policía rápido y ese hombre y ese señor el policía que cometió el error porque es un funcionario que comete errores está preso y está pagando y el pueblo se subolvó y el pueblo formó revolú allí llamó y hizo lo que tenía que hacer y el gobierno tomó cartas en el asunto cuando vio una cosa así como la que estaba pasando para que vean que ustedes dicen y los espillos que lo veo y los espillos que lo veo ahí escribiendo bastante tengo balas para ellos también yo tengo balas para ellos también bastante municiones tengo nos podemos batir 8, 8 y 30 estamos ahí nos podemos batir lo que es eso miren que no se engañen más si la gente en Cuba no se han sublevado y han derrocado el gobierno ni se han lanzado las calles porque son cuatro gatos los que lo hacen ¿me entiendes? es porque la mayoría está de acuerdo con el proceso y se está sufriendo solo un poco y tú te pones a mirar y tú te pones a mirar los cuatro gatos que lo hacen aquí porque sí principalmente allá en La Habana allá en La Habana los que tú ves que hacen eso pacífica cuando tú te pones a ver el editorial ninguno es todos son o la que no tuvo presa fue la cogieron en no sé qué cosa no trabajaba por peligrosidad todo ninguno es un personaje ninguno es una ves uno si acaso pero cuando tú te pones a ver personas no hay un intelecto entonces el cubano trabajador el cubano que se fue el cubano que más o menos va con Fidel y va con la revolución porque la revolución no ha llegado a ser lo que es toda esa gente contemporánea conmigo y más atrás que están ahí que si han vivido tú tienes 17 años tú no sabes la mayor parte de las cosas que han pasado en Cuba normalmente no la puedes saber porque eres joven ¿me entiendes? y eres ejemplo de la juventud cubana que por lo menos sin saber lo que hemos pasado y estás viviendo la actualidad en Cuba defiende las cosas como tienes que defenderlas desde el punto de vista real y si hay que criticar algo mal hecho se critica porque no se va a criticar no es que en Cuba todo esté marchando bien no vamos a tapar el sol con un dedo en Cuba en Cuba las cosas no están funcionando totalmente 100% bien no y te voy a decir una cosa mucha no es solo el bloqueo porque si es verdad porque si es verdad que hay personas hay personas que corroboran y apoyan y no les conviene que el bloqueo se caiga dentro de Cuba no estamos hablando de la máxima dirección del país estamos hablando de personas que se codean que están ahí incluso nombradas por el pueblo en las urnas y están nombradas por el pueblo en los CDR como delegados como esto como lo otro y no están atendiendo y si una cosa está haciendo Miguel Díaz Canel buena es que limpie con toda esa gente y que se haga un gobierno de continuidad que haya un gobierno de continuidad que haya de verdad respeto claro que si no y te voy a decir yo como auditor que soy que ahí si te puedo hablar cuando no es solo el bloqueo el bloqueo es una cosa que afecta muchísimo pero cuando tú te pones a ver si existe te pones a hacer auditoría la corrupción tenemos mucha corrupción administrativa tenemos mucha corrupción administrativa y no estoy hablando de las máximas direcciones allá en el gobierno ni que Fidel ni que Raúl ni que Díaz Canel esas gente no se enteran están acá abajo los jefes de grandes empresas que se han detectado y si afectan porque cuando usted se deja cuando vamos a ponerte un ejemplo rápido cuando usted usted es administrador de una fábrica de compota ese ejemplo rápido usted se está robando 5 millones de pesos se le comprueba como faltante esos 5 millones se están dejando de producir esos 5 millones se están dejando de llevar al pueblo y esos 5 millones les está haciendo el pueblo los está necesitando y si está afectando esas cosas sí afectan y no te puedo decir que no existe porque si hay pero estamos combatiendo y el gobierno está luchando contra la corrupción para el Pidio Martiano para el Pidio Martiano mira cuántas tengo aquí mira las obras completas de José Martí aquí está todo mira mira cuántas hay aquí mira en mi oficina mira mira cómo hay libros aquí mira mira aquí está todo aparte de los conocimientos mira para que vean bien mira ¿qué dice aquí? no se no se lee bien porque está la cámara frontal y sabes que se lee visionario visionario del pensamiento de Fidel Castro ese visionario para qué decirte lo más completo que hay todo en acorde con esto con Martí así que olvídese de eso que se olviden de todo que nosotros estamos aquí estamos allá estamos en Cuba y estamos fuera de Cuba y donde quiera que estemos vamos a pensar igual y vamos a hacer lo mismo claro rechazando todo todo rechazando todo lo que obstruya dentro del mismo de la misma dirección que muchas personas están dentro de la dirección del país infiltrados ahí lo que están acabando y no están y no están haciendo las cosas bien ¿me entiendes? administradores gerentes esto lo otro empresas están acabando esas cosas son las que hay que limpiar son corruptos y eso también es contra la revolución no contra la revolución solamente poner una bomba y contra la revolución eso eso atacar eso es contra la revolución ese es el bloqueo ese es el bloqueo que yo veo dentro de la isla no que el gobierno de Cuba está implantando otro bloqueo no es que muchas personas que el gobierno la máxima dirección del gobierno le ha dado confianza para dirigir para liderar empresas no lo están haciendo bien seguro que puede estar y hay que reconocerlo ese para mí si es un bloqueo ese para mí si es un bloqueo que hay dentro de la isla no que Miguel Díaz también si eso fuera no te escucho si el pueblo estuviera en las calles señores el pueblo estuviera en las calles yo yo cojo yo yo oye hermano yo quisiera que se hiciera un levantamiento y que se hiciera a conocer la verdadera oposición en Cuba yo estoy seguro que son vaya si mira con las manos no puedo contarnos porque hasta otro lo hace hasta lo repudian y dicen que la policía mentira aquí la policía oye te voy a decir una cosa estuve conversando nosotros ya les dije una directa con una con una urna oficial del Ministerio del Interior estábamos en la playa y ella estaba ahí junto en el colectivo que yo estaba conversando y esa mujer me dijo a mí que allá en La Habana ella la mandaron a cuidar a cuidar a las ramas de blanco para que la gente no le fuera a caer a la maceta ahí la policía y después dicen que la policía y como ustedes ven porque la foto que las ven que las están recogiendo porque están tirando en el piso y las están desmayando y las están no porque eso de que galletas que les han metido galletas es mentira si es real si se ha visto mira si es real que hay oposición en Cuba si es real que hay movimientos de oposición como es la Unpacu Sociedad Patriótica digo vaya no es que ni me lo sé hermano somos más y unos cuantos que hay por ahí que son de oposición entonces a ver es verdad es verdad que existe si existe esa oposición y es bueno que haya oposición porque en un lugar donde no hay oposición entonces que todo el mundo piense igual es difícil nadie piense igual nadie puede pensar igual de hecho la diversidad que hay una oposición con respeto que hay una oposición con respeto que presenten un proyecto que presenten un proyecto que pueda tumbar el socialismo en Cuba a ver entonces o que mejoren que den mejores condiciones que le estamos dando mejores condiciones reales no mejores condiciones económicas ni menos condiciones de desde que son así se hacen médicos y se hacen de todo en Cuba necesitamos economía sin necesitar una economía hace falta hace falta pero que pasa que una cosa que estaban hablando no sé quién en la directa que hablaba de la economía china la economía vietnamita y qué sé cuándo es verdad una economía que son sistemas socialistas con una economía capitalista pero funciona pero funciona funciona es lo que se quiere hacer en Cuba se quiere el mejoramiento de la economía esos países no están bloqueados el asunto es que esos países no están bloqueados señores a China fíjate que Donald Trump Donald Trump le quiere meter unas sanciones y China ser una locomotora de la economía mundial tuvo que rápido redimirse porque se dio cuenta que no podía contra China aquí Correa aquí Correa tuvo tres mandatos tres mandatos tuvo Correa quedó dentro del socialismo del siglo XXI y levantó a Ecuador un país que no estaba en el mapa no se conocía hermano no se conocía Ecuador cuando llegué aquí a Ecuador hace 10 años trabajando en mis proyectos entrando y saliendo Ecuador yo cuando me dieron vas a trabajar en Ecuador este proyecto yo decía bueno ¿qué es Ecuador? y soy periodista y conozco y Correa levantó este país lo puso en el mapa del mundo lo puso a la altura y Ecuador todo el mundo lo conoce hay un turismo que le rompe el mango aquí y ahora no está de presidente pero dejó un antecedente aquí dejó un precedente y dejó aquí y cómo lo logró hacer en tres mandatos lo logró hacer porque Ecuador no es un país bloqueado Ecuador no tiene los Estados Unidos ni nadie ni los Estados Unidos déjame responder le voy a responder está latente y afecta la economía cubana el bolsillo la familia la industria las calles todo le voy a responder aquí a Yait Mar que dice que Raúl y Fidero estuvieron en la lucha armada tomaron las armas tomaron la emisión de radio te voy a responder Yait la misma que ese mismo argumento lo está dando Wilfredo ellos tomaron hicieron hicieron porque el pueblo los apoyaba el pueblo los apoyaba Raúl y Fidelia y Abel Santa María no eran ellos tres no eran una bola de gente los campesinos se tiraron todo el mundo se tiró eso no hay que mencionarlo se ven se ven que haya situaciones que no están del todo bien lo sabemos ahora búscale pero no la forma de solucionar no es tirándose para las calles ni nada es poco a poco mira lee la constitución lean no quieren no quieren ayudar porque la constitución sí representa un cambio porque en la constitución sí hay un cambio escrito ahí sí hay cambio ahí sí hay porque se reconoce la propiedad privada que eso es un presente capitalista como dice yo te digo tú puedes ser opositor no te digo que no tú puedes estar en contra de eso en contra no pensar diferente no vas a ir en contra pensar diferente porque es normal en una sociedad pensar diferente nadie tiene que pensar igual a nadie no es nada malo yo no no he ofendido pero que no pero que hablen cosas sustentables que hablen cosas que sean reales verdaderas cosas que de verdad le lleguen y que el pueblo les crea yo estoy seguro que si el pueblo les cree sus proyectos el pueblo de Cuba el pueblo de Cuba si creyera el proyecto estuviera en contra del sistema socialista tomar otro camino y no lo vas a tomar que se lo hacen y prueben que lo hacen todos los proyectos que quieran yo siempre he dicho que lo que hay que hacer es y los presenten a la asamblea como correctamente se hace yo no le digo que nos hagan estoy viajando y veo el capitalismo en América aquí donde quiera que voy en mis proyectos señores y yo estoy seguro que si esto que hay aquí o en Estados Unidos o en Francia donde quiera desde el punto de vista social no estoy hablando económico porque ojalá que Cuba tuviera la economía y la posibilidad que tiene que sea Ecuador hermano lo que decía cuando la Unión Soviética nadie hablaba de socialismo nadie le molestaba cuando Cuba estaba cuando Tim tiene Tim vale cuando la Unión Soviética nadie le preocupaba todo el mundo estaba aquí felices con las tiendas llenas de todo ahí si no le preocupaba a nadie se cayó la Unión Soviética vino la crisis económica y ahí si le molestaba a la gente de socialismo ahí si que en el momento más importante era que teníamos que estar ahí con Cuba no ahí fue que la gente hizo así no la corrupción no es la base de socialismo lo que pasa es que el socialismo el socialismo es tan abierto para que el gobierno sea del pueblo que muchos se aprovechan del socialismo alguien me hablaba del comunismo el socialismo no tiene que ver nada con la corrupción dijo Carlos Mar dijo Carlos Mar fue Engel fue Engel exactamente que lo dijo que lo primero porque cuando hablamos de comunismo comunismo es una palabra muy amplia que es un sistema muy difícil y muy bueno que habría que leerlo pero dijo Engel que para lograr un comunismo porque el comunismo se quedó en el laboratorio fue un comunismo científico para lograr que el comunismo diera fruto lo primero que teníamos que cambiar era la mentalidad del ser humano cuando usted se le atribuye un poder si usted se le atribuye una responsabilidad y usted mal cumple esa responsabilidad usted no es y esa responsabilidad involucra a una X cantidad de personas esa X cantidad de personas va a pagar tu irresponsabilidad mira hay uno ahí que está diciendo que salga de la directa que me vaya y mira la directa es mía es tuya y es de todo que tengo la página la página es mía es mi página al que no le gusta ver lo que estamos hablando mira yo no a nadie le he dicho yo a nadie le he puesto una pistola en la cabeza y le digo si tú no te conectas ni a nadie le he dicho que si se conecta lo voy a pagar el que quiera verme y escucharme se conecte con toda la cordura del mundo olvídate hermano cuando los perros ladran es porque vamos bien así Dios que jode olvídese de eso tranquilo que ladren que ladren que ladren que presenten un proyecto sustentable que presenten algo de verdad que pueda solucionar el problema de Cuba y ya más nada pero el mejor proyecto que pueden presentar es presentarse lo que le presenten un proyecto allá al gobierno de los Estados Unidos que argumente cosas como tanto se han presentado que se han presentado en la conferencia de la ONU en miles así en miles de lugares que hablen del bloqueo esos son proyectos que tienen que presentar todos los daños que no lo digo yo ahora lo dijo el presidente de la organización de la salud en Latinoamérica no lo digo yo lo dicen los grandes los que saben de verdad los que sí están empapados ese mire ese de las Américas en la organización creo que latinoamericana de la salud se llama la organización el presidente de esa organización habló de que el bloqueo afecta ahora eso fue una noticia y si lo dice ese hombre que no es ni siquiera cubano y que se está dando cuenta por cifras por cálculo entonces que van a decir los cuatro fufurú puestos y dicen que el bloqueo no afecta que el bloqueo no tiene Fidel y lo tiene Raúl Fidel se murió desgraciadamente falleció Raúl ya no es presidente y Cuba no cambió pero si quieren el bloqueo te vas a dar cuenta que sí va a cambiar es lo que les digo a todos ellos entonces entonces que no que no que no se que no se como se llama que no cojan tanta cabeza caliente un poco de gente que están luchando que están luchando que vamos a liberar a Cuba liberar a Cuba de qué señores Cuba no está esclava ni a eso las personas pueden salir y entrar cuando quieran todos están abiertos a la frontera hasta ese argumento lo usaban antes y entra señores y entra mira a mí te voy a decir una cosa a mí me gustó te voy a decir una cosa te acuerdas la intervención esa de Eliezer Ávila con Alarcón de Quesada a mí esa intervención me gustó porque si dijo tocó puntos reales que no eran mentiras para nadie pues hasta ahí todo Eliezer iba bien llegó allá a Estados Unidos y ya todo lo cambió ahí se proclamó como joven comunista ahí en porque ahí el Dio puso hasta un ejemplo de que si él como joven comunista iba a querer ir a Bolivia a conocer a tu marcha no podía eso estaba bien llegó a Estados Unidos y cambió todo ya no era comunista ya no tocaría nada de eso entonces o te pintan o te hace rollo a ver yo te digo Eliezer puede pensar con su proyecto somos más como quieras Chucho con su común influencia puede pensar como quiera Rosa María para allá este el otro todo el mundo yo lo respeto y eso es la base de nosotros los que tenemos de verdad profesionalidad de respeto a pensamientos ajenos eso es democracia ¿me entiendes? respetarles pensamientos ajenos yo lo respeto ahora ahora ¿qué te voy a decir? dime un proyecto dime un proyecto dime un proyecto que tú lo puedas presentar y que realmente el pueblo de Cuba lo apruebe ahora este problema de la reforma constitucional hermano el pueblo de Cuba completo está contento hay cuatro o cinco gatos ellos son los que no le quieren porque ellos ellos sí viven del bloqueo ellos sí viven del bloqueo se aprueben la política del bloqueo para ganar su dinero en las conferencias y tampoco y no les digo con premios y esto y eso es lo que no quieren que se acabe eso ¿me entiendes? es lo que está pasando y no es más nada eso es historia lo demás es historia hermano lo demás es historia lo demás es historia la reforma constitucional es buena es buena señores yo vi a Eliezer Ávila por ahí diciendo que estaba creando ahí para que todo el mundo votara a los cubanos residentes del exterior no a proyectos pero son tan hay señores léanla mira yo lo que le digo a la gente hagan lo que ustedes quieran yo no le digo a nadie se lo voy a decir estoy diciendo lo que me están viendo a las 34 personas que me están viendo antes de tú decir sí o no estoy de acuerdo léela léela la constitución es algo que se está haciendo para mejorar es algo que se está haciendo para mejorar la situación en el país y el pueblo lo está apoyando y entonces se le ha dado participación a los cubanos residentes en el exterior para que lo hagan entonces se están liderando grupos por ahí que no lo hagan no lo hagan porque es una reforma comunista que le hicieron pero que hagan lo que quieran somos aquí en Cuba somos más cubanos aquí en Cuba que los que están allá afuera y en las votaciones se verá de verdad si están de acuerdo o no porque eso se va a ver el resultado final señores eso no hay más nada mira están diciendo por ahí que llamen a Jorge Chávez a Jorge Chávez llama lo que quiera hablar contigo llama a Jorge Chávez ya lo voy a llamar es la última es la última llamada que voy a hacer ya me voy a cerrar porque ya es tarde tengo 40 minutos atrás que clase estoy aquí en mi página Patria Cuba y vamos a conectarnos y vamos a hablar y Marlon te voy a invitar para que entres que sea al revés tú entras yo te invito entonces podemos hacerlo vamos a hablar y si por ahí está el chucho el chucho sabroso me encantaría dialogar con él bastante quiere estar por él que me deje un mensaje por mi perfil que es con el mismo que yo estoy hablando que me deje un mensaje por mi perfil ahí vamos a dialogar sabroso sabroso porque aquí no es un problema de ofensa ni eso sino hablar dentro de respeto dentro de respeto las cosas que son sí o son no más nada y a mí no me importa lo que diga nadie ni que me escriban no me dé la gana yo no voy ni miro lo que dicen ahí yo me pongo a mirar cuando termino mi directo mi comentario ¿me entiendes? y eso te lo aconsejo olvídete vete al tema que tú siempre quieres como yo siempre te oriento por interno y no mires a las personas que te escriben porque eso te lleva el hilo de lo que quieres presentar mira ya me di cuenta hoy me di cuenta de que me pasó eso hoy iba a hablar de la constitución y lo que menos hablé fue la constitución tú tienes que coger y enfocarte en lo que tú quieres el tema y después que tú los pones y los expresas que fuiste con la gente pero ya dejaste tu mensaje bueno llama Jorge Chávez y gracias hermano por la intervención se te quiere de verdad se te quiere dale hermano Jorge Chávez Jorge Chávez Jorge Chávez Jorge Chávez Jorge Chávez Jorge Chávez el pido no te llamo porque ya me queda poco tiempo y sé que el debate contigo no va a ser conectarse yo me voy a conectar aquí todos los días el día que no pueda me voy a estar el otro día ayer no me pude conectar Jorge Chávez ¿dónde tú estás? Erika García se te quiere mi vida una de las que tantos me ha apoyado desde que empecé a mi primera directa Erika yo no le creo que está presente Jorge Chávez la solicitud ahorita por interno ya somos amigos en Facebook te estoy agregando Jorge Marlon ¿cómo estás mi hermano? ¿cómo estás el Jorge? ¿vivo? ¿se escucha? perfectamente bien mi hermano mira rápido que estoy siempre la misma estoy siempre la misma con el tema cobertura aquí con el timón Marlon déjame decirte una cosita mi hermanito yo no soy mi hijo como tú puedes ser mi hijo te aprecio como hijo ya como mismo te aprecian muchos que están ahí conectados los que no te aprecian cállate en eso tíralo para atrás pero mira lo importante Marlon es para que no pierdas tanto tiempo con aquellos detractores lo importante es que ellos nos oigan a nosotros porque ellos a nosotros no nos van a convencer nosotros estamos convencidos apoyando las palabras del hermano que acaba de hablar que voy a estar con él en esta noche en la directa el sistema socialista no se va a caer no se va a caer es que si no que si no se cayó en los años el periodo especial no se va a caer porque el pueblo lo entendió eso que no le quede para duda a nadie no se va a caer chucho de chucho este muchacho de su pelo de codillo yo no sé como no le da pena hablar tantas antecesis que si China que si Vietnam lo mismo que dijo el hermano China y Vietnam lo están bloqueando no tienen algo entonces China y Vietnam han progreso China está llena de tinos y Vietnam y Vietnam pero está llena de cubanos que están dentro y fuera haciendo daño muchos menos que están fuera hay muchas cosas que deben cambiar entre nosotros hay muchas cosas que deben cambiar tenemos que reunirnos sobre errores y problemas que existen en Cuba tenemos que reunirnos en un video chat algo así porque tampoco dejamos hablar el culto de los gusanos ¿tú me entiendes malo? pero te repito una vez más ¿cómo hablen? la posibilidad es que hablen nosotros somos los que tenemos que hablar ellos no nos van a convencer a nosotros no hay que estar a esta altura analizando problemas de la bandera como que diga el espejo que si la bandera tú tienes que darte cuenta tiene que haber dicho ¿por dónde tú vienes? ¿entiendes? y que no estén hablando tanto de Valera ni de Martín porque no tienen que presentar el destino es como un ir actuado Valera y Martín pidiendo que vengan a su país ese es martín antiimperialista que no hable de constitución de 40 porque como bien le respondiste no se corresponde con un sistema socialista no se correspondía lo de ahora los problemas de ahora es lo que tiene que ver hay que ser mi hermanito no se corresponde solo con el sistema sino con todo dime tú 1940 a 2018 a quien se le ocurre en una cabeza que alguien tenga un ápice de coherencia caballero de verdad yo no sé a quien se le puede ocurrir no tiene nada que ver un mundo ese mundo en el que de 1940 a este tiempo ahora mismo a lo que está viviendo ahora mismo Cuba eso no tiene nada que ver aquella constitución a esta y la leí porque te voy a decir claro que pasa yo nunca la he leído son nuevos tiempos porque ahora el chucho se pone a hablar de que si en Cuba que si la carencia que Cuba está peor que de 59 caballero esos problemas no que Cuba que Cuba está peor escúchame escúchame el chucho dice que Cuba está peor que de 59 para atrás coño no joda pero es que que tiene la mente chiquito entonces de 59 para acá aumentaron en las calles de La Habana los niños limpiabotas de 59 para acá aumentaron entonces no sé porque Cuba no existía de hecho es ilegal que un niño que un niño barra todavía nunca he visto uno en la calle nunca he visto un niño limpiando botas jamás en Higoya 18 años no no pero eso es lo que se ve el capitalismo solo un mínimo por ciento uno un dos por ciento era lo que tenían posibilidades ¿me entiendes? entonces ¿qué sandez se está hablando de ese hombre? es lo que tiene una lusaca es que sea campesino ¿sabe? tiene una lusaca en la mente que no le deja pensar está tupido está tupido el sentido común ya con mucho que bien se exprese con mucho que tenga nivel cultural que además yo ahora me convenzo que más vale el sentido común que el nivel cultural de que vale eso si cualquier cualquier hombre del campo cualquier guajiro guajiro analfabeto te puede convencer del día de cualquier cosa entonces esta gente que estudiaron oye mira eso le preguntaba a alguien no y eso al 59 no en los libros no está en los libros yo mira mi abuela mi abuela es una persona que para que es de las personas vamos a decir privilegiadas de antes de la revolución ella siempre tuvo una buena solvencia económica y mi abuela dice que mejor que después de la revolución ella no sabe no hay nada mejor que eso y tenía dinero en ese tiempo era una de las personas que tenía dinero y tú dices que la revolución vino a lo bueno para Cuba que Cuba conoció la luz después de la revolución y así lo dice mi abuela el odio le puedan tener claro mira el odio que le puedan tener la gente de Miami a los Castro eso es lógico de entender si yo fuera millonario y los Castro como dicen ellos me quitaron yo le cojo a odio ¿me entiendes? ahora lo que le correspondía a ellos era ir a fajarse con los Castro hacer lo mismo que hicieron los Castro tomen las y vayan para allá ahora dicen que no 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 podemos ir para allá porque existe un convenio con los rusos que no se puede atacar a nadie los billetes de los rusos vayan para allá y tumben los Castro porque no no dejan de ser una cobardía porque el gran porciento de la población cubana nació del año 59 para acá y nosotros no tenemos la culpa de ese odio ¿me entiendes? si no tuvieran el valor para enfrentar en aquel momento lo que tenían que enfrentar ahora como dice la canción si te fuiste ¿me entiendes? a joderse aparte el ignorante como el chucho y déjame decir una cosa ahora que lo voy a decir públicamente aquí yo, Javier Chávez el amiguito del chucho del chucho el jovenito dando chucho ese lo vi yo lo vi yo el domingo el otro día que vine de Cuba lo vi con la gorra en la J me parece que el aeropuerto no lo viera ¿para qué te pones a hablar mierda de Cuba y el panda arrinconado a terminar todo el aeropuerto? ¿oíste chucho? para eso diga tu socio que lo vi yo arrinconado que si yo pensé que eres un hombre porque tiene un cuerpo es más bajito que el tío Michelito Michelito donde chucho el tío entró la gorra eso mismo lo vi yo en el puerto escondido ahí arrinconado que era bueno haberlo cogido y haberlo metido en un troncón ¿me entiendes? por hablar tanta arrinconado sí, sí porque después cuando fuera a Cuba con miedo con miedo pues si fuera tan guapo fuera a Cuba a bajarse con los catros vete de chucho de chucho con el otro ratón y pon el cartel y vete pa' la plaza vete pa' ir pa' palacio vete pa' el partido provincial vete pa' que usted vete pa' que usted vete pa' asley González mongólico otro mongólico más sensible ¿a dónde vamos a parar? caballero vete de chucho te voy a llamar se desconectó Jorge Chávez bueno caballero miren ya se acabó la directa ya estoy tarde me van a votar del curso ese ya mira mira que no es mentira yo tengo que se llama seguridad vial me voy 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 un gusto esta directa como siempre transmitiendo para Patria Cuba mía un gusto transmitir aquí socialista hasta la muerte comunista hasta la muerte confidele la revolución hasta la muerte al que no le guste que se vaya para no sé dónde al que no le guste mira que se vaya que no me vea mi directa no voy a cambiar porque tú me digas o porque nadie me diga yo tengo mis convicciones bien bien fuerte y no porque nadie me lo dijo porque he visto pruebas he visto pruebas aquí en donde he vivido pruebas de que la revolución es la solución y que el socialismo es la solución y al que no le guste que se vaya vaya bien lejos vaya me voy un placer hablar con todos ustedes mañana no me digan más llámame que ya mañana llámame normal así te voy a llamar cualquier cantidad nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos mañana mañana transmito después de las 3 de la tarde yo voy a hacer o yo o Ariel van a dar el propaganda a la directa mañana seguimos hablando un saludo para todos los quiero los quiero los quiero mucho a los que me quieren los quiero y a los que no me quieren también los quiero y ya para todo el mundo amor aquí hay amor y pasión para todo el mundo los quiero cuídense que Dios los bendiga a todos y ya no 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 no